Familia, el vídeo de hoy viene muy cargadito. Vamos a ver el tráiler de XRP Unleashed, vamos a ver también nuevas declaraciones de Brad Garniehaus, que ojito con las declaraciones que ha hecho. Vamos a ver también un posible FUD que se puede generar en torno a USDT y enseguida vais a entender por qué. Vamos a hablar de NMT que está imparable, se ha hecho un 60% en la última semana. Vamos a hablar de DEI que muchos me habéis preguntado, Edu, ¿qué pasa con DEI? Pues vamos a verlo con datos y con cositas a nivel on-chain que os van a gustar mucho. También vamos a ver un nuevo token que ha añadido a la cartera, ojito, un Meme Token, ya sabéis que no soy mucho de Meme Tokens, pero bueno, he hecho una excepción en este caso. Vamos a ver qué está pasando con los ETFs y muchas cosas más, no me entretengo más con la introducción. Vamos ya a ver el tráiler de XRP Unleashed porque si no va a quedar un vídeo larguísimo. Si te gusta el contenido, te agradezco muchísimo que me dejes un like y que te suscribas ahora mismo y eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Vamos a ver ya el tráiler de XRP Unleashed. Yo no lo he visto, ya te aviso, me han dicho, ponlo a partir del segundo 44 que esto es pura paja. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos trae el tráiler que ya tiene más de un millón de reproducciones en Twitter. Creo que veremos un cambio dramático en los próximos 10 o incluso 15 años. XRP es parte del corazón de Ripple. Tenías la capacidad de intercambiar cualquier cosa de valor de una manera muy eficiente a través de este ingenioso algoritmo de búsqueda de caminos. Ojo que parece un holograma a Chris Larsen, ¿eh? Madre mía, Casper, tú. Sinceramente, no lo he visto y me espero que metan bastante caña en el tráiler en torno a todo lo que tiene que ver con Ethereum, con el Ethereum Gate. Y ahora que algo tienen que... Habría andado probablemente toda la industria de no haber sido por los reguladores que lo retiraron y el Congreso no aceptó el programa. Sabes, queremos absolutamente que Estados Unidos lidere este nuevo campo que llamamos blockchain y criptomonedas. Sí, sí. Y la claridad realmente es que emana de la comisión de bolsa y valores. Fue el día más oscuro del año, el 21 de diciembre, cuando Brad Garlinghouse salió y básicamente informó al mundo que pronto serían demandados por la S.E.C. Ojito con la música de fondo, ¿eh? Aquí comienza lo bueno ya. ¡Bum! La S.E.C. no es. Su mandato es ayudar a proteger a los inversores. Me sacaron de todo el proyecto debido a esta demanda. Ah, perdí mi sueño, mi esperanza de comprar algo realmente sólido. Como mínimo, es una apariencia de incorrección, ya sabes, y luego, en el otro... Digital Perspective, ojito, ¿eh? Nunca lo había visto en persona. El extremo del espectro es absoluta coerción y colusión, ¿verdad? Mercado manipulación. La gente va a perder dinero y tendrá los ahorros de toda su vida en XRP. A este hombre le debemos muchísimo. Este fue el que inició toda la campaña de recaudación de la XRP Army, por así decirlo, junto a más de 75.000 holders de XRP para meter presión en el juicio. O sea que este tío, la verdad que, gracias a él, XRP y Ripple han salido adelante contra la S.E.C. Qué buena. Regresé como a la una de la madrugada, algo así. Cristi dijo, ¿dónde diablos has estado durante las últimas horas? Y lo miré y dice, creo que voy a demandar a la S.E.C. ¡Bum! Nos convencimos de que todo este caso era solo un espectáculo. Fue un intento del gobierno federal de frenar la adopción y perpetuación de XRP. Jay Clayton retira esta demanda en su último día en el cargo, como si tuviera la misión cumplida. Jay Clayton, contrata a su buen amigo Bill Hinman. Bill Hinman subió al estrado en 2018 y pronunció su famoso discurso en el que declaró que Ethereum no era un varón. No emitieron tanto EFER y, sin embargo, dejaron que Bill Hinman siguiera adelante y pronunciara el discurso diciendo que están descentralizados. Ese era Steven Nerayoff, uno de los que estuvo en los inicios de Ethereum y que a día de hoy está sacando muchas pruebas de conversaciones con Joseph Lubin, con Vitalik Buterin y, ojito, a toda la información que tiene el señor Steven Nerayoff. Docenas de agentes del FBI, con las armas en alto, entraron a mi casa. Me han metido en esta furgoneta como si fuera Jabal Escobar o alguien así. Seguramente Estados Unidos tiene el gobierno más poderoso del mundo. Tienes que defenderte o te acosarán para siempre. Reunimos un ejército para poder estar a la vanguardia de este cambio. El ejército XRP es un grupo de personas diversas de todas partes. Bueno, sinceramente me esperaba que le metieran más caña a todo el tema de Ethereum. Supongo que se lo han dejado reservado para el documental como tal. Deja un like ahora mismo si tú también eres de la XRP Army porque al final todo esto nos va a beneficiar y va a ser bueno para que todo el mundo pueda llegar a conocer lo que ha pasado en estos años contra Ripple y contra el sector cripto en realidad. Así que nada, lo dicho, dejen su like si son también miembros de la XRP Army. Y vamos con buenas noticias para Ripple. 1 de marzo del año 2022. Tranglo habilita el servicio de liquidez bajo demanda, on demand liquidity de Ripple, en sus 25 corredores de pago. ¿Qué ocurre de los últimos días? 8 de abril. Ayer, directamente, dice Tranglo, amplía los pagos transfronterizos instantáneos a más de 30 billeteras electrónicas. ¿Esto qué significa? Mucha más expansión de Ripple, mucho más uso potencial para Ripple y para el XRP Ledger. Así que una muy buena noticia que viene de la parte de Tranglo. Y para esto sirven todos esos partners que va haciendo Ripple poquito a poco con nuevas entidades de pago, como Tranglo, como Volante, como MFS África y todo este tipo de entidades. Así que muy buena noticia también por parte de Tranglo para Ripple. Y seguimos con buenas noticias. Y es que Anthony Welfare, el encargado de la expansión CBDC dentro de Ripple, ha ampliado las declaraciones que hizo Brad Garlinghouse el otro día. Dice, el mercado de criptomonedas duplicará su tamaño a 5 billones de dólares para fines de 2024, dice el CEO de Ripple. Pero aporta más información Anthony Welfare. Dice, una de las cosas que diré sobre los vientos de cola macro para la industria, creo que tendremos más claridad en Estados Unidos. Esto también lo dijo Brad Garlinghouse. Y añade una nueva frase de Brad Garlinghouse que dice, Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo y lamentablemente ha sido uno de los mercados de cifrado más hostiles. Y creo que esto también va a empezar a cambiar. Esto quién sabe si puede venir de la mano de un acuerdo con la SEC. ¿Quién sabe si puede venir de la mano con nuevos partnerships dentro de Estados Unidos por fin después de tantos años de tener que estar separados y sin poder llegar a acuerdos con instituciones de pago dentro del país americano? ¿Quién sabe por dónde puede venir? Pero me extraña que en pocos días Brad Garlinghouse haya hecho este tipo de declaraciones, metiendo el tema de Estados Unidos y la hostilidad con todo el mercado cripto, diciendo que todo esto puede cambiar y haciendo esas declaraciones, metiendo ese fomo en torno al market cap que va a llegar el mercado de las criptomonedas. Dime lo que opinas en comentarios, pero creo que esto no es ninguna casualidad y que esas declaraciones son por algo y creo que nos están avisando. Por otra parte, otra buena noticia. La primera transacción dentro del XRP Ledger en los Automated Market Makers acaba de publicarse. Pues buena noticia de adopción, obviamente es la primera de muchas y lo que queremos ver es que esto no sea una noticia, sino que sea algo normal, que las transacciones en los Automated Market Makers se sucedan una tras otra, que cada vez haya más volumen, más uso de la XRP Ledger, que comiencen a entrar a las instituciones y que esas sean las noticias. Una entrada de una institución a usar los Automated Market Makers. Y terminamos el bloque de Ripple antes de ir con Tether y dice lo siguiente, dice Singapur informa sobre Ripple el próximo lanzamiento de la moneda estable y Mónica Long, presidenta de Ripple, agrega, la emisión de nuestra moneda estable en XRP Ledger y Ethereum servirá como un punto de entrada fundamental para desbloquear nuevas oportunidades para casos de uso institucionales y DeFi en múltiples ecosistemas. Las capacidades nativas de la XRP Ledger, incluido un intercambio descentralizado y un creador de mercado automatizado, se crearon para utilizar XRP como activo puente, es decir, para darle todavía mucho más uso a XRP. Llevar una moneda estable y confiable a la XRP Ledger impulsará una mayor adopción y desarrollo contribuyendo a un ecosistema vibrante. Me quedo sinceramente con que le va a dar mucho más uso a XRP y a la XRP Ledger noticias muy buenas tanto para el token como para el crecimiento de todo el ecosistema. Dime lo que opinas en comentarios de todo lo que hemos visto sobre XRP y ponme un like ahora mismo si estás tú también muy bullish con lo que se viene en los siguientes meses teniendo en cuenta también lo que se está generando alrededor del mercado y vamos a ver lo que puede pasar con Tether. He leído este tuit y he dicho, no lo veo normal esto, dice el USDT de Tether produjo aproximadamente 6.200 millones de dólares en ingresos netos en 2023. Hasta ahí todo correcto, por esto hay gente que seguramente le esté molestando, ¿por qué? Porque dice, eso es el 78% de lo que hizo Goldman Sachs, 7.900 millones de dólares y el 72% de lo que hizo Morgan Stanley, 8.500 millones de dólares. Con la diferencia de que Tether tiene 100 empleados, de que Goldman Sachs tiene 49.000 empleados y que Morgan Stanley tiene 82.000 empleados. Esto seguramente no le esté gustando al sector financiero, no le esté gustando a los que mandan y a mí se me ocurren dos vías. Una de dos, que los que mandan son los dueños de Tether y por lo tanto, bueno, mira, lo dejan pasar. Y la segunda opción es, oye, esto no puede ser, no puede ser que esta gente esté ganando el mismo dinero que nosotros, sin prácticamente empleados, sin dar ni una información de cómo están llevando a cabo todo su negocio. Así que sujetame el cubata y vamos a ir a por ello. Yo creo que tiene que ser una de esas dos opciones, ponme lo que opinas en comentarios, pero sinceramente, si es la segunda, Tether podría tener los días contados. Quién sabe si al final de este ciclo, ya que sea el Black Swan definitivo, no lo sé. Lo que está claro es que si esta gente no está comiendo de los beneficios de Tether, algo van a hacer para comerse esos beneficios de Tether. Y vamos ya con NetMind, que tiene noticias muy importantes. Lanzamos 12 modelos de código abierto en áreas como generación de imágenes, conversión de texto a imágenes y síntesis de voz. Los usuarios pueden utilizar esos modelos directamente en la plataforma de inferencia o acceder a ellos a través de la API. Así que ya vemos que NMT sigue desarrollando productos, además los tiene en código abierto para que la gente los pruebe, para poder mejorarlos. Así que ya vemos que esto no es un simple token. Lo hemos dicho muchas veces que el equipo de NetMind es un equipo muy robusto, con mucha experiencia dentro del sector de la inteligencia artificial, con conexiones con OpenAI. Hemos visto la semana pasada como NVIDIA también hizo una visita a las oficinas de NetMind. Así que esto no es ninguna tontería. Vemos como el desarrollo sigue y sigue y sigue. Y si nos vamos a ver el gráfico, me hace mucha gracia, porque había mucha gente que en este tiempo decía no, es que NetMind ya se ha acabado, es que NetMind ya no vale. Es que hay que entender una cosa, desde que salió el token el día 9 de febrero, 8 de febrero, hasta máximo, se hizo un 71.000%. O sea, somos capaces de entender el pedazo de profit que ha sacado la gente que compró en etapas tempranas. Entonces, es normal, quitando el FUT del robo al minero, que haya un retroceso de, bueno, aproximadamente, pues mira, un 68%. Vamos a ver, es una moneda con una capitalización muy baja, un proyecto muy nuevo que venía de hacerse, pues como acabamos de ver, un 78.000%. Pues que en escasos días ha demostrado mucha fortaleza, ha demostrado que los partners que tiene son reales, además que sabemos que tiene el equipo Doxet, equipo con experiencia dentro del sector de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el desarrollo ha seguido y que ha ocurrido en prácticamente una semana, que el proyecto se ha ido un 60% arriba y prácticamente se ha quedado a nada de máximos históricos. Por lo tanto, muchas veces esos miedos vienen de gente que no entiende muy bien en lo que ha invertido, que seguramente ha invertido en FOMO y sin investigar lo que tiene realmente el proyecto, que se pensaba que la subida iba a ser parabólica hasta los 1.000 dólares, pero eso nunca es así, siempre hay algún retroceso, siempre hay una fase de lateralización. Y también os decía, si estáis rayados con lo que está pasando con el proyecto de NMT, vamos a ver lo que hizo Ator. Y os decía, como veis, el gráfico se parece muchísimo. Tenemos la fase parabólica, un momento de FUT, lateralización, poquito a poco va subiendo, un último retroceso y explosión. Pues si veis este gráfico y lo ponéis encima del de NMT, son calcados, está haciendo prácticamente lo mismo NMT. Por eso os decía, paciencia, es un proyecto muy nuevo, llevamos muchos profits. Nosotros entramos en 0.60. ¿En cuánto habrán entrado las ballenas, el Smart Money y toda la gente que gana dinero consistentemente en el mercado? Pues seguramente mucho antes. Es normal que tomen beneficios y al final el precio del token tenga algún pequeño retroceso. Y para seguir con inteligencia artificial, vamos con DEI, que me habéis preguntado, Edu, ¿qué pasa con DEI, que está retrocediendo? Pues más o menos lo mismo que pasó con NMT semanas atrás. Dice, grandes actualizaciones del equipo de Serafnet a medida que desbloquean capacidades de LLM totalmente descentralizadas y sin censura. Estén atentos a su registro de cambios técnicos semanal. Estrenando algo, no sabemos el qué, en dos semanas. ¿Y cómo está el gráfico de DEI? Pues teniendo un pequeño retroceso desde máximos, de hace prácticamente ni una semana, con un retroceso del 30%. Pues que es normal, porque venimos de que se lanzara el token el día 20 de marzo, no hace ni un mes, y nos hicimos un 555%. Pues hay gente que está tomando beneficios. Hay gente que ya está recibiendo los tokens del Bestick. Pero yo sinceramente sigo tranquilo y sigo con toda mi inversión dentro de DEI. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto de aquí. Estamos viendo desarrollo dentro del proyecto. Estamos viendo que poquito a poco van a ir llegando nuevos proyectos incubados dentro de DEI. Los holders de DEI tienen un incentivo en hacer staking del token, porque van a recibir airdrops de esos proyectos que vayan saliendo dentro del ecosistema. Toda la gente que quiera usar estos productos tendrá que pagar con el token DEI. Al final es que lo han pensado muy bien para que el proyecto sea muy sostenible y que en el largo plazo dé beneficios. Por eso estoy muy tranquilo y también tenemos que entender que es un proyecto muy nuevo. Y yo esto me lo tomo como si alguien hubiera entrado en NetMain en precio de 3 dólares y con este retroceso que tuvimos ya dijeran ¡Hostia! Es que NMT está cayendo. Amigo, es un proyecto que acaba de comenzar y mira todavía el upside que hay por delante. Por eso estoy tan tranquilo y más viendo esto de aquí. Esta página se llama Chine Edge. Es una página que tiene una base de datos de lo que está haciendo el Smart Money. ¿Y qué tenemos por aquí? Que en las últimas horas, ¿qué está comprando el Smart Money? Por un lado, NMT. Y por otro lado, ¿qué tiene holdeando el Smart Money? Pues como vemos por aquí, DEI. Así que esto me tranquiliza. No lo estáis viendo por aquí. En la última semana sí que es verdad que ha habido varias billeteras que han estado vendiendo DEI. Pero personalmente no creo que eso sea un problema. Seguramente sean billeteras que entraron en la fase semilla o en la fase inicial y simplemente están vendiendo los tokens del Bestin. Pero ver que el Smart Money tiene DEI en sus billeteras pues a mí personalmente me tranquiliza y me deja todavía muy bullish con DEI y por lo que está por delante todavía. Y el token que compré ayer es SMILEC que es un meme token de la red de Solana. Sabemos cómo está la narrativa de los meme tokens dentro de la red de Solana, dentro de la red de BASE. Ya sabéis que no soy muy asiduo a meterme en las meme coins pero al final he visto, creo, una buena oportunidad. Compré ayer aquí viendo que estaba a punto de romper este máximo anterior y por ahora está bien. Es verdad que ha tenido aquí un par de velitas rojas pero me gusta lo que están creando, me gusta la comunidad que están creciendo, me gusta que en Twitter están muy activos, que en Telegram también y por eso he decidido entrar en este proyecto y enseñaroslo porque sé que luego me preguntan oye, ¿por qué no has avisado? Pues bueno, pues aquí lo tenéis. Además, como veis aquí en The Screener tienen el perfil creado. Si nos vamos al Twitter, veo que por aquí también hay gente que yo sigo que está siguiendo el proyecto, 6.500 seguidores, nada mal. Y tienen la cuenta bastante activa, todos los días están publicando cositas, así que eso me gusta. Vamos a ver el claim. Dice, si buscas una revolución en las finanzas, una risa frente a lo convencional y una ficha que represente algo más que números, entonces has aterrizado en el lugar correcto. Aquí creemos en el poder de la unidad, la emoción de la innovación y la alegría de cambiar el guión de la banca tradicional. Nuestra comunidad es nuestra fortaleza y juntos estamos trazando un rumbo hacia una nueva frontera financiera. Es un meme toque, no esperéis un claim súper profundo, pero bueno, hay más cositas que me gustan. Como veis, la web bastante currada. Por aquí además tenemos el roadmap que están cumpliendo por ahora a rajatabla. Primer objetivo era 500k de Market Cap y 1.000 holders. Siguiente objetivo, 1.500 holders y que estuviera listado en CoinGecko. Está listado en CoinGecko. Siguiente objetivo, 2.000 holders y listar en CoinMarketCap. También está listado ya en CoinMarketCap. Siguiente objetivo, y por cositas que me han llegado, es que va a ser listado en un CX próximamente. Ya sea MexC, KuCoin, Bybit. Así que un listamiento de este tipo seguramente le dé un push al token, que por ahora vemos que está teniendo una pequeña vela roja. Pero oye, es que es un token con 8,2 millones de Market Cap, con 311.000 de liquidez. Además, está el 80% bloqueado por el equipo, es decir, que no lo pueden quitar. Por lo tanto, nos mitiga el riesgo de Rookpool. En estos momentos tienen 3.554 holders, por lo tanto, estamos muy cerca ya de ese nuevo listing, de que anuncien nuevos partners y también comiencen a hacer marketing en redes sociales. Y si nos venimos a CoinGecko, lo que vemos es que para comprar el token solamente se puede hacer por ahora en Radium y en Jupiter. Por lo tanto, en el momento en que se liste en un exchange tipo MexC, tipo KuCoin, como digo, seguramente tenga bastante impacto en el precio. Seguramente se vea bastante apreciado. Por lo tanto, yo he preferido posicionarme. Y oye, que pase lo que tenga que pasar. Estamos en Meme Season, estamos en All Season, por lo tanto, prefiero posicionarme con una pequeña parte de mi portafolio. Y ya se verá. Además, tienen abierto un sorteo en el que si ponemos nuestro nombre, el que queráis, y un correo, el que queráis, y seguís estos pasos, nos van a estar dando puntos y tienen 1.000 dólares en premios. 200 dólares para el primer premio, 2 premios de 100 dólares, 4 premios de 50 dólares y 50 premios de 10 dólares. Así que nada, ponéis un nombre cualquiera, ponéis un correo de estos que tenéis para el spam si queréis, cumplís estos pasos y estaréis calificando para el sorteo que tiene Smiley. Y vamos ya a temas más serios. En el día de ayer, nuevo día negativo en los ETFs de Bitcoin, 223 millones en negativo. Pues que ayer creéis que le hizo una de las mayores ventas, 303 millones de ventas. Y lo que me sorprende es que ayer el ETF que más dinero recaudó fue el de Bitwise, superando por el doble prácticamente a iBit de BlackRock. Así que bueno, comenzamos la semana en negativo para Bitcoin después de las alzas que hemos tenido en las últimas horas, cosa que también ha hecho resentirse un poquito ese empujón que hizo en el día de ayer Bitcoin. Pero bueno, sinceramente, no me preocupa que ya hemos tenido este día negativo en el ETF de Bitcoin, porque tenemos otra noticia positiva también para Bitcoin. Dice, la firma japonesa Metaplanet de Morgan Creek agrega Bitcoin como activo de tesorería como una compra inicial de 1.000 millones de yenes. Más por venir, inicio del FOMO institucional. Así que esto ya vemos que está comenzando, que cada vez va a haber más demanda, que el halving está ya a la vuelta de la esquina y esto va a ser un no para. Y terminamos con un último consejo. Este vídeo dice, Veo la inversión y la creación de riqueza como construir un hermoso jardín. Requiere de tiempo. Las prisas siempre son malas. Familia dice, Estar siempre plantando, estar siempre podando. Algunas cosas son hermosas y de corta duración. Otras tardan décadas y todas tienen un lugar en el jardín. Tanto el corto plazo como el largo plazo. Y termina diciendo, Estad siempre plantando para el futuro. Llega muy rápido. Pues creo que no podía haber un mejor consejo para terminar el vídeo de crear nuestro jardín, plantar tanto para el corto plazo como para el largo plazo entender que todo tiene que formar parte de nuestro jardín para tener el mejor jardín posible en los siguientes meses y en los siguientes años. Familia, vídeo muy cargadito. Hemos visto el tráiler de XRP Unlist. Hemos visto como Tranglo está ayudando mucho a la expansión de Ripple. Declaraciones de Brad Garlinghouse bastante suculentas sobre esos cambios que puede haber en Estados Unidos. Actualización de NMT que vemos que esto no para. Actualización de DDI que sigue desarrollando esos programas dentro de su ecosistema. Nuevo token en la cartera y noticias positivas. en torno a Bitcoin. Así que familia, dejamos el vídeo por aquí. Vídeo bastante completito. Espero que nos haya ido mucho de tiempo. Si les ha gustado, como siempre, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.